Amiga, dime que por fin ya te deshiciste de tu esposo o de tu novio. Sí, ya terminé con él, amiga, con gusto como me lo pediste. Yo no quiero seguir así, ya que tú me dijiste todo lo que eras y así terminé. Esta es la mejor decisión que has tomado. No sabes lo feliz y orgullosa que me siento de ti, ya verás que tu vida va a cambiar por completo. No sé si va a cambiar o no, lo que sé es que me siento triste, me siento mal, porque realmente sí lo quería mucho. Mar, tú te sientes mal mientras que estás feliz. Ahora mismo piensa que se fue, ya me voy a conseguir muchas más. Así que sácate de la cabeza y vamos, que hay cosas nuevas por hacer. Desde hoy voy a empezar a presentarte mis nuevos amigos que tengo, que sí le interesas. Vamos a ponernos bonitas y a prepararnos, que hoy sí. Pero yo creo que es muy rápido para yo conocer más personas. Acabo de terminar una relación y no creo que... Acabas de terminar una relación y todavía quieres estar pendiente a eso. Ya olvídate lo que se fue, se fue, lo que quedó en el pasado, ya. Así que vámonos, que ahora sí vamos a empezar a coordinar cómo vamos a hacer todo, ¿sí? Está bien, amiga. Vamos. Zeni, ¿me puedes dedicar un minuto para decirte algo? Sí, dime, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? No, ahora mismo ya no tiene tiempo porque vamos rápido a hacer algo. Dije a Zeni, por favor, y me disculpa, ¿eh? Si no te importa, podrías incluso hasta dejarnos solos un momento. No, porque ella anda conmigo. Tranquilos, por favor, dime, Rey. Mira, yo creo que deberías de reconsiderar lo que hiciste con tu novio porque de verdad que no fue buena la forma en la que terminaste con él. Lo que pasa es que alguien me dijo que él estaba haciendo algo y yo por eso decidí mejor dejar las cosas así. A eso me refiero. Si alguien te dijo, debiste preguntarle a él, investigar, antes de tomar esa decisión, de dejar esa relación. Es que no quiero que me hagan daño, entiende. Y yo no puedo estar con una persona que esté haciendo eso. Pero es que él no estaba haciendo absolutamente nada. No, 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 espérate, espérate, porque ya tú estás como indagando demasiado. ¿Quién eres tú que tienes que decirle a Zeni lo que tiene que hacer o no? Y ella te está diciendo que no se ha sentido nada cómoda con él. Además, ¿qué tienes que preguntarle? Ella no tiene que preguntarle nada. Tomó la mejor decisión porque las mujeres no estamos para aguantarle cosas a ustedes. Pero es que yo creo que tú deberías de investigar y no llevarte de ciertas personas que lo que quieren es verte infeliz. Realmente sí estaba feliz, amiga, pero imagínate, ya las cosas son como son. Feliz, feliz sufriendo de cada comentario que le diga. Si tanto tú le llamas amiga a ella, deja de ser feliz bien lejos de Víctor. Porque Víctor no merece una mujer como ella. Ah, permiso, me están llamando. Pero, en realidad, amigo, lo siento, yo ya tomé una decisión y creo que es la final. Es que tú debes reconsiderarlo. Él me dijo que de verdad le duele mucho que tú hagas hecho esto porque él te ama y no entiende el motivo por el cual decidiste oír a otras personas antes que escucharlo a él. ¡Aló, Víctor! Te lo dije, te lo dije muy bien que ese niño es la mujer que tú mereces. Desde que llegó donde yo estaba, ¿sabes lo primero que me dijo? Vámonos que tenemos que ir a la tienda porque hoy tengo una cita que voy a conocer un hombre. No puedes quedarte asombrado porque hace tiempo venía diciéndote que esa no es la mujer y que te está engañando hace rato. Y eso, que yo no he terminado de contarte todavía todas las cosas que ella hace. Pero no te preocupes, nos vemos a rato. ¿Sabes qué? Ahora voy a ir con ella donde quiera que me pida para así poder darte los detalles que mereces. Está bien, chao, que tengo que volver donde está ella. Sí. Eso te acaba de poner bueno. Bueno, me voy a encargar de que esas dos no vuelvan nunca más. Lo que pasa es que lo he escuchado mucho y la otra persona incluso me mostró hasta pruebas de todo y, no sé, decidí creerle y no quiero sufrir ni quiero que me hagan daño, como te digas. Es que entiende, tú tienes que entender que no hay una mejor forma de arreglar las cosas que tú hablando con las personas involucradas, en este caso, él y tú, ustedes dos hablarán y estoy seguro que las cosas se arreglarán. No tiene por qué llegar a tanto de que a terminar la relación por un simple comentario sin bases y sin fundamentos. Amiga, ya vámonos. Ya pude reservar el lugar de la fiesta de ahorita en la noche. Vamos a ver ahora qué encontramos para ponernos. Trata de pensar las cosas. ¡Con permiso! ¡Adiós! Amiga, espera. Debemos escucharlo. ¿Que debemos escucharlo? No. Tú no tienes que escucharlo en nada. Nada de lo que él te diga. Tú tienes que hacerle caso. Te estás volviendo loca. No, amiga. No me estoy volviendo loca. Simplemente creo que él tiene razón y no debe terminar así. Él no tiene razón en nada. Tenemos algo en pie y te dije que hoy pretendo presentarte a mi amigo. ¿Verdad que sí? Además, mi amigo tiene dinero. Es un hombre versátil, muy lindo y organizado. Y, Víctor, está bien. Mira, yo no quiero un hombre con dinero, ni versátil, ni estilizado, ni nada de eso. Yo solo quiero a Víctor. Terminé con él simplemente por lo que tú me enseñaste y lo que me dijiste. No más. Pero siento que tal vez deba escucharlo también. No tienes que escucharlo nada. Ya te lo dije. Mejor vámonos a la tienda antes de que cierren. Así conseguimos el vestuario de hoy porque quiero que estés más elegante que nunca. Vámonos y olvídate de Víctor. Y tampoco me vuelvas a hablar de él, que es tan poca cosa que ni su nombre quiero escuchar. Vámonos. Pero, mira, vamos a hacer algo. Ve a tu casa. Yo iré a la mía y nos juntamos en un rato para ir a la tienda. Está bien. Está bien. Pero olvídate de Víctor. ¿Ok? Está bien, amiga. Mira, yo necesito que, por favor, tú me expliques qué es lo que está pasando. Porque yo no entendí por qué mi esposa. Tu esposa no, Zeny, que ya no es nada tuyo. Está bien, pero yo no sé por qué ella sí de repente tomó esa decisión de dejarme. Si yo en ningún momento le he hecho nada malo y siempre he tenido buena intención con ella. Porque ella no te quiere y tú tienes que grabarte eso. Ya tú no eres hombre para ella. Incluso hasta me dijo cosas de como que tú, no sé, no te portabas bien, ni siquiera servías mucho en la intimidad. Y me dijo que necesitaba un hombre que sí le resolviera. Incluso hasta me estaba diciendo que la persona que va a conocer hoy es un tipo con dinero, versátil, que sí la puede tener a ella como una princesa y que tú no vas a llegar ahí. Así que ya olvídate de Zeny. Ya mejor ponte a buscarte otra mujer que sí quiera tu estilo de vida. Te voy a decir algo, no creo nada de eso que tú dices, porque ella no es una mujer. Y si no me crees a mí, ¿a quién le vas a creer? ¿Es a su amiga que siempre ha andado con ella que debes de creerle? ¿O a quién? ¿A un desconocido le vas a creer? Es que no. Yo estoy seguro de que eso que tú estás diciendo no es nada cierto. Y te diré algo. Sé que tú siempre has tenido la intención de estar conmigo, pero de ninguna manera voy a aceptar eso. Porque sé que tú eres una de las que ha estado diciéndole ciertas cosas a ella para que me abandone a mí. Pero tú verás que las cosas no van a salir justamente como tú deseas. Piensa lo que tú quieres y ¿sabes qué? Estés o no estés conmigo, Zeny, más nunca, pero más nunca vas a volver contigo. Porque es que ya, y no anhelo la hora de que ella conozca a ese hombre. A ver si de una buena vez por todas se borra de que tú existes. Así que por favor, vete a buscar a otra persona por ahí que Zeny no está en ti. Ya veremos. Lo único que sí te digo a ti es que jamás, jamás, por más que haga o intente, no podrás estar conmigo. Qué bueno que te veo. ¿Para dónde vas? Y a mí, ¿por qué tú tienes que decir que qué bueno que me ves? Óyeme lo que te voy a decir. Ya estoy cansada de que tú quieras estar diciéndole cosas a Zeny para que vuelva con Víctor. Ya saques idea que ellos no van a regresar nunca más. Mira, yo conozco tus intenciones y déjame y te digo que no se te va a dar tu plan. Porque yo hablé con Víctor y él me contó cómo se sentía. Por lo tanto, seguiré insistiéndole a Zeny para que ella no lo deje, para que esa relación no se acabe y así tú no puedas lograr tu objetivo. Dime qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tú quieres, cuánto quieres que te pague para que te calles la boca y no vuelvas a pegarte a Zeny. Tú sí, la vea todos los días y ¿sabes qué? Le digas que ya Víctor se consiguió una pareja y que ya no la quiere. ¿Cuánto necesitas? Dime. Mira, déjame y te cuento que... Sé que vas a aceptar porque eres un necesitado. Yo no tengo que aceptar absolutamente nada y mucho menos que venga de ti. Porque, como te dije, sé tus intenciones y creo que estás en un error. Zeny ama a Víctor y Víctor la ama a ella. No la ama ella. Claro que sí que la ama. Lo que pasa es que... Ya deja tus idioteces. Además no ganas nada con juntarlo a ella. Pues si no lo haces ni tampoco quieres dinero, me voy a encargar de yo misma decirle todo lo que tengo que decirle y lo que me falta. Y a él por igual. Y ¿sabes qué? Cada vez que vea que tú vayas para donde ella, la voy a desviar de camino porque no pretendo que tú vayas a hacer que ella vuelva con tan semejante cosa. Pero tú estás olvidando una parte muy importante y es que sabes todo lo que tienes que decirle, es cierto, pero son inventos y cosas que son totalmente falsas. Algo que no te va a ayudar a separar. Ya cállate y cree lo que tú quieras, pero no te lo voy a permitir. Estoy agradecida contigo por poder venir a verme antes de la fiesta. ¿Realmente a mí te va a decirte algo? Sí, no, yo hace tiempo quería juntarme contigo. Quería decirte que realmente no quiero nada serio contigo. No quiero tener una relación porque... Ay, no te imaginas el alivio que siento al escuchar eso. Porque realmente yo tampoco quiero nada contigo porque sabes, mi novio y eso, tuve que terminar con él por cosas que me dijo mi amiga y me enseñó. Que él me estaba haciendo infiel incluso y por eso terminé con él. Pero creo que no es tiempo donde empezar una relación nueva. Precisamente por eso también te quería hablar sobre Rocío, porque ella hizo todo un plan para poder que yo esté contigo, para que tú olvidaras ese hombre. ¿Pero cómo hacía un plan? Sí, ella me enseñó una foto. Te hice una foto, ¿verdad? Esas fotos son montadas. ¿Son montajes? Y realmente yo lo hice prácticamente contra mi voluntad, pero... No me digas todo esto porque es que yo no puedo pensar, pero con qué relación si ella me dice que Víctor es un hombre pobre, que no tiene nada. ¿Por qué ella querría destruir mi relación con él? ¿Qué tanto le afecta que yo esté con él? Porque yo siempre antes soy su amiga y le he ayudado en todo y mi relación de amistad con ella nunca iba a cambiar por mi relación con Víctor. No sé qué le pasó. Yo sinceramente, yo me siento mal como persona, porque no... Realmente tú eres una buena mujer y usted merece todo. Y como te dije, prácticamente lo hacía en contra de mi voluntad, pero yo realmente quería decirte la verdad, que yo no quiero una relación contigo. Qué bueno que concordamos con él. Sí, gracias a Dios. Pues mira, yo creo que tengo que ir a hablar con mi querida amiga antes de ir a ver a Víctor. No puedo pensar ni creer que le hice caso a ella en vez de hablar con él primero y escucharlo y darle el beneficio de la duda. Pero nada, tranquilo y muchísimas gracias por esto. De verdad, me siento aliviada de saber que no te estoy haciendo daño a ti. Está bien, no sabes cómo me siento tan bien. Gracias, mi amor. Chao. Vale, vale. Amiga, te estaba esperando. Dime qué tal. No, no te voy a decir qué tal, porque ya sabes todo. Víctor, yo quiero saber cómo tú fuiste capaz de querer arruinar mi relación, de hacerle un fotomontaje y quererme meter a tu amigo por los ojos, simplemente para que yo destruyera mi relación. Vine para que me digas por qué hiciste todo esto, qué es lo que te pasa conmigo y Víctor. No, amiga, incluso solamente quería que conocieras a mi amigo, porque aunque lo veas así, tiene mucho dinero y Víctor no te quiere. Víctor, incluso hasta me vio hace unos minutos atrás y me dijo un grupo de cosas feas. Yo tú que no vuelvo para allá, para donde Víctor. Yo no quiero imaginarme todo lo que está pasando, porque de imaginármelo hasta me duele la cabeza. Eres mi amiga, lo has sido siempre, no entiendo cuál es tu situación de hacer un fotomontaje para que yo sufra. ¿Por qué eres así? Dime, explícame. Mira, Señor, llame lo que te voy a decir. Deja tanta inmadurez que tú tienes y ponte, hay demasiados hombres en la vida para tú andar mendigando por Víctor. Porque a lo mejor no te buscas a alguien que no sé, ni quiero mencionar. Es que ni siquiera estoy mendigando, porque sé que también él me ama como yo lo amo. Y eso es lo que te tiene envidiosa. ¿Qué es lo que te pasa? Sé sincera conmigo y dime ya la verdad. Bueno, es más, sí. Lo hice porque me gusta Víctor y porque no aguantaba como verlos juntos y lo felices que eran. Y como tú siempre me dejabas plantada en los lugares para irte con él, ya yo no soportaba más. Pero Víctor... Ahora entiendo todo. Te rechazó seguro, claro, porque no eres su tipo. Incluso, él me había comentado algo una vez, pero yo no quise hacerle caso. Incluso me puse, me enojé con él porque tú eres mi amiga, pero ya veo que él vale más que tú. Y que nuestra amistad de año no vale nada para ti. Porque decidiste que llevo otra vez a mi novio simplemente. ¿Y cómo te iba a quedar eso? ¿Cómo íbamos a hacer? Eres una falsa, hipócrita y mentirosa. Y quiero que sepas que te retiro mi amistad de hoy y para siempre. No cuentes conmigo nunca más. Zenny. Dime, espero que no vayas a decirme cosas que no quiera escuchar. Ya sé que te dejaste llevar de tu amiga y nada de lo que ella te dijo es cierto. Te lo digo una vez más. Te llamé precisamente por eso. Quería disculparme contigo. Realmente no fui justa a no escucharte. Y la escuché a ella ya que me enseñó unas fotos contigo y otra persona. Y de verdad parecían reales. Fue el enamorado que ella quería conseguirme. Que me dijo que todo fue un montaje. Que él mismo fue que hizo las fotos que ella se las llevó y que él no aguantaba más. Y se tenía que decírmelo. Y yo de verdad, mi amor, lamento demasiado eso. Pero es que, fíjate, como tú no quisiste hacerme caso. Como te dejaste llevar de todas las cosas que decía tu amiga o tu supuesta amiga. Sin pensar en que siempre sus intenciones fue querer estar conmigo. Y lamento, escúchame amor. Y lamento tanto no hacerte caso en ese momento que me lo dijiste. Y me enojé contigo. Lo que pasa es que no cabía en mi cabeza cómo mi mejor amiga podría estar enamorada del hombre que está conmigo. Así es. Y no sabes cuántas cosas más hay detrás de todo esto. Pero te voy a decir algo. No sé por qué dudaste de mí. Aún conociendo el tipo de hombre que soy. Y aún sabiendo de la forma que yo te he tratado siempre. Sí, amor. Lo puse en duda muchas veces. Tengo que decirte la verdad. Muchas veces lo puse en duda. Le dije a ella que no. Pero ella me insistió, insistió. Y es mi mejor amiga de todo el tiempo. Tengo más tiempo siendo amiga de ella que siendo tu novia, ¿entiendes? Y por eso le di el beneficio de la duda. Porque pensé que quería lo mejor para mí. Y de verdad pensé que me estabas engañando. Y eso me dolió mucho. Nada. Te voy a perdonar. Pero espero que cosas como estas no vayan a arruinar nuestra relación como estaba pasando. Así es que tranquila. Te comprendo. Y excuso de tu parte. Y solamente te voy a pedir una cosa. No quiero verte más con esa amiga tuya que es una gran dañina. No te preocupes que eso no va a pasar. No la volveré a ver más. No te preocupes. No te preocupes. Aplausos